saludos amigos de puro motor nació en 1994 para satisfacer una de las necesidades que en ese momento el mercado no sabía que tenía es un suv que ya llegó a su quinta generación y que en este 2019 captura la atención de los costarricenses conozcamos la quinta generación del toyota rafford 2019 sin duda alguna una de las mejoras que más se nota a simple vista de este rafford 2019 es su diseño exterior y es que con la combinación de líneas más rectas y además de unas molduras más pronunciadas tanto en el parachoques delantero como en los estribos da una sensación de más robustez mayor agresividad que se combina también con un diseño totalmente nuevo de los faros delanteros y que también hace un complemento importante con esa parrilla pronunciada que ya es característico de la marca toyota decidimos hacer este test drive probando la esencia del modelo esa esencia utilitaria que nos permite pasar de la ciudad hasta pegarnos algunos rights en territorio quebrado de la manera más cómoda posible y es por eso que nos vinimos a más de 2.600 metros de altura aquí en las inmediaciones del volcán barba para comprobar que este modelo mantiene esa esencia y que definitivamente nos va a servir para darnos estos rights familiares para esta ocasión la agencia nos ha suministrado el modelo más básico de esta rafford 2019 es la versión sport que viene equipado con cinco aros de lujo motor 2000 centímetros cúbicos con 170 caballos de fuerza y además las equipaciones que ya pues comúnmente pasamos como stock verdad o de fábrica que son los vidrios eléctricos que son los espejos eléctricos e inclusive una consola central que viene dispuesta para todos los modelos pero que en este caso se adapta con una pantalla touch screen pero que no nos ofrece algunas ventajas que si tienen los los modelos superiores como la cámara reversa y algunas otras acabados más finos en sus materiales en el apartado de la seguridad y de la conducción tenemos que decir que el nuevo rafford 2019 viene equipado con una suspensión delantera mcpearson y una trasera de doble horquilla adicionalmente a la hora de conducir también y la seguridad tenemos que apuntar que viene equipado con cuatro frenos de discos con sistemas abs y evd y además de un total de nueve airbags que sin lugar a dudas es uno de los puntos más altos en seguridad de este segmento la sensación de conducción en el nuevo rafford 2019 sin lugar a dudas pues nos da lo que ya nos tenía acostumbrados un vehículo con comodidades un vehículo estable en carretera pero si sentimos una gran mejoría en cuanto a la suspensión en caminos quebrados cuando soporta cuando atravesamos los caminos rumbo al volcán barba es el camino quebrado lastreado de más en la tracción 4x4 de todo el tiempo inteligente que tiene rafford más la suspensión combinada mcpearson del adelante y de horquillas atrás la verdad que pensé que iba a ser una experiencia mucho más brusca mucho más abrupta pero la verdad que me llamó poderosamente la atención de manera positiva y otra cosa también a destacar a la hora que vamos a conducir es la la insonorización que tiene el habitáculo la verdad que aísla muy bien los sonidos exteriores de la experiencia interior y pues es un aspecto a destacar de este nuevo rafford 2019 disponible desde los 30 mil 900 dólares en su versión sport el nuevo rafford 2019 está disponible para pruebas de manejo en todas las sucursales toyota del país pruébelo y termine de convencerse por usted mismo no no